Tal y como pasó con el elenco de la película de 1973. Tal parece que la serie de televisión El Exorcista no sólo está basada en la película de 1973 con el mismo nombre, sino también aseguran que el reparto ha experimentado sucesos paranormales durante el rodaje, como en su tiempo lo vivió el elenco del filme. Pues hace algunos días la actriz Hannah Kasulka, quien interpreta a Casey Grants, reveló en una entrevista, que mientras realizaban la grabación del episodio piloto empezaron a tener problemas con el elevador. Siempre que lo usaban los llevaba al piso 13 sin haber presionado antes el botón, tan sólo se paraba y agregó la actriz Brian Howey en la misma entrevista. Por otra parte la actriz Hannah Davis asegura que debido a esos rarísimos acontecimientos, la producción tuvo que llevar a un sacerdote para bendecir el set. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.